¿Qué tal, queridos amigos? Hace unos días me deleité, lo confieso, con un extraordinario reportaje de Latinos en el que se observa cómo han evolucionado los 17 gobernadores que por ahora tiene Morena. Contando a uno, que no es precisamente de Morena, sino del Partido de Encuentro Social, el famoso PES, que ya no tiene registro federal, pero al que está afiliado el futbolista, este Cuauhtémoc Blanco, un sinvergüenza de siete suelas, que aduce para justificar sus fotografías con elementos del cártel organizado, del crimen organizado y de los cárteles que pululan por allá, en Morelos, dijo que él se fotografiaba con quien fuera, si llega el demonio a pedirle una foto, pues a él estaría dispuesto a cederle el espacio para tomársela y además hasta le firmaba un autógrafo, ¿no? Digo, esto es deducción mía. Pero de cualquier manera, me parece increíble que un gobernador no sepa que se está fotografiando con sicarios. Y si no lo sabe, peor todavía, porque esto es demostración de su ausencia de mando y de su ausencia física, porque se ha ido de vacaciones largamente a Disneylandia y a Brasil, entre otros lugares. Pero también observé que otros gobernadores y gobernadoras de Morena hacen barbaridad y media. Fíjense, mientras Lorena Cuellas de Tlaxcala exige ya que se presente el certificado de vacunación para poder acceder a almacenes, restaurantes y demás, la gobernadora de Campeche, ambas se dicen morenistas ahora, pero ambas tienen un largo historial dentro del PRI. Lorena Cuellas es nieta, además, de dos exgobernadores priistas muy conocidos y estuvo 20 años en el PRI. Y respecto a la señora de Campeche, Laida Sanzores San Román, pues no solamente estuvo muchos años, décadas en el PRI, sino que es hija de uno de los peores caciques de Campeche, quien fue además, llegó a ser presidente nacional del PRI. Entonces, que son dos mujeres formadas dentro de la estructura priista y que saltaron a Morena únicamente por sus intereses personales. Y así como Lorena Cuellas aduce que hay que presentar el certificado de vacunación, violando así la supuesta libertad a optar por vacunarse o no, yo, francamente, siempre rechacé, yo pensé que debía ser esto motivo de una obligación general, colectiva, para evitar contagios y que se propagara el coronavirus, como lo hizo. Aún así, ahora resulta que ya se tiene que exigir el certificado porque no pueden controlar la expansión del COVID. Y mientras tanto, Laida Sanzores en Campeche aduce que ya no es necesario usar el cubrebocas, que eso pues es opcional, que realmente ya es hasta ocioso utilizarlo, porque ya hay controles suficientes y ya pasó lo peor cuando se están rompiendo récords de contagios todos los días en un promedio entre 45.000 y 48.000 contagios diarios. Es cierto que, según dicen oficialmente, no se registra un número de muertos paralelo a la letalidad que hubo en los picos de la pandemia, que llegó a ser de más del 8.5% hasta el 9%. Bueno, hubo meses del 11% de letalidad sobre el nivel mundial, que siempre fue entre 3 y 4%. Entonces, todos estos números nos hacen ver el descuido tremendo que ha habido en materia de la administración del COVID. Ahora el presidente de la República, el mandante mandatario Andrés Manuel, ya reapareció. Tenía urgencia de reaparecer porque quería que un día más que no lo escucháramos era una tragedia para los mexicanos. Y reapareció hablando de lo que ya se sabe, de que ya tiene que reconocer que sí hay muchos más contagios, pero menos muertos. O acaso los muertos ya ocurre que los decesos se dan en las casas porque nadie quiere ir a los hospitales o porque estos no los reciben o porque estos los mandan a otras partes o porque estos sencillamente no tienen los insumos suficientes, ni siquiera para hacer las pruebas de COVID que la urgencia demanda. Es curioso observar cómo los gobernadores molinistas no saben ni pueden gobernar. Y cómo los miembros del gabinete de López Obrador, como lo dije el otro día, no saben ni siquiera cuáles son sus funciones. Y esto no solamente me refiero a los miembros del gabinete, sino también a aquellos organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue su titular impuesta por el propio López Obrador, la señora Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, que fue una mujer importante en la vida política de Andrés Manuel cuando éste pasó a la oposición, porque también tiene Andrés Manuel un pasado priista innegable. Incluso llegó a ser durante unos meses presidente del Comité Nacional del Estado de Tabasco del PRI. Esto pues ahí queda. Porfirio Muñaz de Dedo también fue presidente nacional del PRI. Jotemo Cárdenas, que no es miembro de Morena, pero sí lo es del PRD, hasta donde sabemos, porque está indeciso en esta situación, aunque ya hizo críticas muy severas a la 4TTTT. Es también un elemento que debió salir del PRI, fue gobernador de Michoacán por el PRI, para fundar el Partido de la Revolución Democrática, dejando atrás el famoso Frente Democrático Nacional, que conjugó a una serie de partidos en 1988 y que fue destruido por la complacencia y la brutalidad política del secretario de Gobernación entonces, Manuel Vázquez Díaz, ahora acogido como un hombre de todas las confianzas de AMLO. Esto es para demostrar que el continuismo político se mantiene, que no es cierto aquello de que ya se rompieron lanchas y que ya no va a haber una unidad entre el pasado y el presente. Lamentablemente, los ricos en este gobierno de López Obrador lo son más ahora y los pobres aumentan dramáticamente, igual que la deuda externa del país. Si la deuda externa se eleva más o menos un billón de dólares al año, los pobres han aumentado también a un ritmo de un millón trescientos mil por año, por año, es decir, lo que va del sexenio de este señor, ya se han condicionado como pobres extremos cuatro millones de mexicanos más. Y esto no lo puede negar, lo disfraza, dice que no es cierto, que tiene otros datos, pero la realidad está a la vista, lo observamos a diario. Sabemos que nuestro poder adquisitivo ha sido reducido. Sabemos que viene una crisis institucional en materia de bancos. La venta de Banamets no está clara. Hay quienes se disputan el banco, pero quiere López Obrador que sean mexicanos quienes lo adquieran, porque así piensa que puede controlarlo. Obviamente, Citigroup es un remedio del neoniberalismo muy feroz, porque lamentablemente el Citigroup era la gran lavandería de dinero sucio que había en el mundo, y se le dieron todas las facilidades para que adquiriera Banamets. Así actuó la derecha en tiempos de Fox, en tiempos de Calderón, mientras no se promovían a los bancos nacionales. Bueno, pues ahora resulta que esto anuncia una intervención mayor del gobierno de la República en las cuestiones financieras, en las cuestiones de los bancos. Y esto nos demuestra que lo que es peligroso para los mexicanos no es tanto lo que ya hizo López Obrador, como he venido repitiendo, sino lo que puede hacer. Quiero comentarles también el hecho de que yo insistiré en que la única salida que nos queda es la revocación de mandato. No formo parte ya de Frena, por razones de índole personal, aunque simpatizo con el movimiento por todos los que dentro de la organización Frena pues me dieron su amistad, su afecto y además personas de esta calidad humana. Con las dirigencias he tenido algunas dificultades y ya no estoy en Frena. Pero aún así, la lucha es común para todos los mexicanos. La lucha es para todos los mexicanos, para todos aquellos que no sean pusilánimes, que no sean mentirosos, que no sean de lengua larga y manos cortas. Tenemos que actuar todos porque lo que nos está pasando es un daño que puede ser irreversible. Yo no quiero ya seguir en la polémica porque lo que no creo que sea conveniente es criticar al gobierno de López Obrador y luego no utilizar el derecho que se tiene para revocarle el mandato. Ya no es una cuestión opcional. Está dentro de la Constitución como un derecho que tienen los mexicanos, como el derecho a votar, por ejemplo, como el derecho a la libertad de expresión, como tantos derechos que se aglutinan en la Carta Magna dentro de las garantías individuales para que los mexicanos tengan una base jurídica que pueda evitar los abusos de poder. El juicio de amparo es uno de ellos, importantísimo, que no en todas las naciones se da. Y, desgraciadamente, en este gobierno se han violentado también los amparos. No se les ha hecho caso. Se siguen construyendo obras paraónicas que dicen que van a estar listas este año con sobreprecios y sobrecostos. Es decir, van a salirnos las obras, ya saben ustedes, la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, con un porcentaje mucho mayor de lo presupuestado. Lo que hace ver que, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, hubiera sido más sencillo pagar lo que faltaba para redondear el costo del aeropuerto, que era aproximadamente, le daban por pagarse 100 millones de pesos y resultó que esos 100 millones de pesos se los dieron en indemnizaciones a los constructores que ya estaban metidos en el aeropuerto y se invirtieron en 75 millones de pesos más para hacer el aeropuerto de Santa Lucía. Esto es patético. Es verdaderamente patológico. Por eso es que insisto tanto en la necesidad de revocarle el mandato a López Obrador. Sencillamente hay que liquidar este asunto. Hay que afrontarlo ya con toda la fuerza de nuestra voluntad política y con todo razonamiento bien afianzado porque es necesario establecer un parteaguas. Ya no podemos ser manipulados y saqueados como lo hemos sido hasta hoy. Sí, es cierto. Hay que comparar los gobiernos anteriores y con el actual, pero yo creo que sale más mal parado el gobierno actual que los anteriores. Todos han sido malísimos, pero ahora tenemos ese instrumento y además contamos con que el INE va a realizar esta consulta, este proceso de revocación y esto es algo que nos puede alentar a saber que la única trampa posible es que dejemos solo a López Obrador con su partida de perros lacayunos que sencillamente van a apoyarlo de manera incondicional sin razonamiento alguno. Por eso yo los invito una vez más a acudir a votar el 10 de abril cuando el INE resuelva también sus problemas financieros y pueda acceder a realizar una votación justa y en todas las casillas que se han instalado para otro tipo de elecciones. Solo así será válida la oferta de cumplir con nuestro derecho a revocar el mandato a una administración ineficaz. Solo así podremos sentirnos verdaderamente libres. No caigan en la torpeza de la manipulación colectiva. No lo hagan. Lo siento, no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.